Jesús Adrián Romero ¿Por qué no le cantas conmigo? Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Oh, oh, oh Mi alma está pegada a ti Amén. Y en tu fidelidad no puedo hacer más que posarme y adorar y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, doy sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad. Y no me quiero conformar, he probado y quiero más, no me quiero conformar, no me quiero conformar. He probado y quiero más, yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti. Como un perfume a tus pies, como un perfume a tus pies, me quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, 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 todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cuerpo, y en todo lo que has dado, te salve por mí, por llevar mi pecado. Y cuando viento en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar Es robar y quiero más Yo quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Por tomar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Que todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte y a vivir Por tomar tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Que todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Te adoramos oh Dios Amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos Ante ti Señor Reconocemos la gloria y majestad De tu presencia Señor Al estar en la presencia De tu divinidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a mi espíritu se alegra en tu majestad Y al estar aquí delante de ti Te adoraré Mostrado ante ti Mi corazón Mi corazón Te adoro a mi espíritu se alegra en tu majestad Mi corazón te adoro a mi espíritu se alegra en tu majestad Al estar en tu majestad Al estar en la presencia de tu divinidad Y al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Que yo te adoro a mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Mi espíritu se alegra en tu majestad Y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar. Y contemplar tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar. Y siempre quiero estar aquí, delante de ti, te adoraré, mostrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar. Nuestros corazones insaciables son. Hasta que conocen a su salvador. Tal y como somos, nuestro amor, hoy nos acercamos sin temor. Tres el agua que adoro, nunca más tendremos ser. Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Fuimos alcanzados por su gran amor Con brazos ayer nos recibió Tal y como somos, no somos Hoy nos acercamos sin temor Él es el agua que al beber Nunca más tenemos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta Tal y como somos, no somos Hoy nos acercamos sin temor Tal y como somos, no somos Y hoy nos acercamos sin temor Es el agua que al beber Nunca más tendremos Él Jesucristo basta, Jesucristo basta Mi castigo recibió y su herencia me entregó Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta Te adoraré, te adoraré Aquí estás, ocupándote de mí Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Aquí estás, sonando mi corazón Te adoraré, te adoraré Aquí estás, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú 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 Es aquí, que yo hago cosa nueva Pronto saldrá la luz, no la conoceré Otra vez abriré camino en el desierto Y ríos en la soledad Este pueblo he creado para mí Y mis alabanzas cantarán Consuelas el triste llanto De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, Cristo Consuelas el triste llanto De mi roto corazón Mi respuesta eres tú, eres tú, eres tú Cristo 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 Milagroso, abres caminos Cumples prometas, suspende y hablas Mi Dios Mi Dios Así eres tú Así eres tú Así eres tú Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Tú eres la luz que brilló en las tinieblas Abrió mis ojos, pude ver Mi corazón adora tu hermosura Mi esperanza de vida eres tú Vine a adorarte, vine a acostarte Vine a decir que destinos Solo tú eres grande, solo tú eres digno Eres asombroso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado Dios soy por siempre Señor El mundo que creaste humilde viniste Pobre te hiciste por amor Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que destinos Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que destinos Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Nunca sabes cuánto costó Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esta cruz Nunca sabes cuánto costó Ver mi maldad sobre esta cruz Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que destinos Solo tú eres mi Dios Solo tú eres grande, solo tú eres digno Solo tú eres digno, eres asombroso para mí Vine a adorarte, vine a apostarte, vine a decir que destinos Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí Oh, 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 oh Oh, 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 oh. Solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Acá levantas tus manos y ahí no estás. Señor, tú eres grande. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? ¿Cuánto te quiero agradecer? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecado con tu gran amor. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. ¿Cuánto amaste al mundo, Dios? Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el Señor. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Oh, gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, exalto, oh cordero. Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Tú eres digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno, digno Solo tú eres digno Solo tú eres Dios Digno Solo tú eres digno Solo tú eres digno, solo tú eres Dios Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre saltaré Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre En tus brazos cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe es maya Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, te envías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo Te persigo Te persigo En tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa para siempre Me importa Me estre axle Me diste un lugar Me bacie un lugar Same Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue la muerte yo no tengo yo confío tú estás conmigo y si caigo o me pierdo o me pierdo y me saltes también no lo olvidas y me encuentras y nunca te rindes tu amor inagotable es tu bondad te persigue te persigo en tu mesa me diste un lugar me recibes en casa para siempre tu amor inagotable es tu bondad me persigue te persigo en tu mesa me diste un lugar me recibes en casa para siempre aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor tu amor me quita todo temor y si llego a estar en el centro de la tempestad no dudaré porque estás aquí y no temeré pues mi Dios conmigo está y si Dios conmigo está ¿de quién temeré? ¿de quién temeré? no, no, no no me soltarás en la calma o la tormenta no, no no me soltarás en lo alto o en lo bajo no, no no me soltarás Dios nunca me dejarás no, no hay luz que se acerca al que busca de ti no, no, no no, no, no no, no no, no no hay y terminarán los problemas y mientras llega el fin viviremos como siendo para ti y no temeré de mal pues mi Dios conmigo está y si Dios conmigo está de quién temeré de quién temeré no, no no me soltarás en la calma o la tormenta no, no no me soltarás en lo alto o en lo bajo no, no no me soltarás Dios tú nunca me dejarás no, no no, no no, no no me soltarás en la calma o la tormenta no, no no me soltarás en lo alto o en lo bajo no, no no me soltarás Dios tú nunca me dejarás tú nunca me dejarás y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti y terminarán los problemas y mientras llega el fin voy a voy a alabarte voy a alabarte solo a ti puedo ver la luz que se acerca hay que buscar de ti y terminarán los problemas y mientras llega el fin voy a alabarte voy a alabarte no, no no me soltarás en la calma la tormenta no, no no me soltarás en lo alto en lo bajo no, no no me soltarás Dios tú nunca me dejarás no, no no me soltarás en la calma la tormenta no, no no me soltarás en lo alto en lo bajo no, no no me soltarás Dios tú nunca me dejarás me lo has demostrado por tantas veces la, 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 la la, la, la la, la la, la la, la, la la, la la, la, la la, la la, la no, no no me soltarás Dios tú nunca me dejarás Dios tú nunca me dejarás tu fidelidad es grande tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad nadie como tú bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad es grande Tu fidelidad incomparable Nadie es como tú, bendito Dios Grande es tu fidelidad Grande, grande, grande es tu fidelidad Hasta los cielos tú eres fiel Grande es tu fidelidad Aplauda la fidelidad de Dios Dele gracias porque Él es fiel Siempre es fiel Siempre es fiel Dele gracias, dele gracias Él es fiel Hoy y siempre Tú eres el Rey, Señor Única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Eres tú, mi Jesús Única razón de mi adoración Eres tú, mi Jesús Único motivo para vivir Eres tú, mi Señor Eres tú, mi Señor Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Mi único amor Eres tú, Señor Y por siempre te alabaré Tú eres tú, mi Dios Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú, tú, tú Tú eres todo poderoso Y eres grande y majestuoso Eres fuerte, inmensible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú Tú eres todo poderoso Eres grande y majestuoso Eres fuerte, invencible Y no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Eres tú Señor Tú eres todo poderoso Tú eres todo poderoso Tú me has estado feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Así de fácil Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz ¿Cuántos pueden decir amén? Tú me haces tan feliz 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 Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz 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 Ahora suele el volumen Tú me haces tan feliz 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 Solamente tú Tú me haces tan feliz Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz Feel Con tus manos levantadas Dígalo una vez más Aleluya, Aleluya, Aleluya Jesús, Tú me haces tan feliz, Aleluya, 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 Aleluya Jesús, Tú me haces tan feliz, Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya hacer estar feliz Este es el nuevo arreglo de Renuévame Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mí tu corazón Pon todo lo que hay dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mí Mi corazón necesita más de ti Ayúdenme con el coro Porque todo lo que hay Necesita ser cambiado Señor Todo lo que hay dentro de mí Corazón Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Necesita más de ti Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos libertan Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque Divino y tierra te adoran Divino y tierra te adoran Divino y tierra te adoran Vamos a cantar Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo Con la música del cielo Vamos a cantar A cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre No 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 Gracias por ver el video. 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 Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado. Y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar. Solo tengo mi vida. No sé cómo expresarme ante tu hermosura. Rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora. Me acerco a ti. Al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor. Amado Señor. Amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré. Oraré cada día de mi vida. No puedo vivir. Si no estás junto a mí. No puedo vivir. Si no estás junto a mí. Si no estás junto a ti. Si no estás junto a ti. No puedo vivir. Si no estás junto a ti. Si no estás junto a mí. No puedo vivir. 株式ot Aaft No puedo vivir. Amado Señor, eres todo para mí. Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Tú eres mi sustento Señor Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Señor Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Haz que brote Haz que brote en mí Tu respuesta Dios No quiero ahogarme No quiero ahogarme No quiero ahogarme No quiero ahogarme En mi humanidad Tú eres Señor Tú eres mi sustento Tú mi creador Jesús Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Tú eres mi sustento Tú mi creador Tú mi creador Señor Tú mi creador Tú mi creador Tú mi creador Y la última palabra Señor Y la última palabra La tienes tú Habrá algo imposible para nuestro Dios que Él no pueda contestar Todo lo que tienes que hacer es ir ante su trono celestial Y decirle a Jesús, ayúdame, necesito de ti, necesito de tu milagro Señor Todo lo que tienes, Señor, solo tú Tú eres mi sustento Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú Oh, te amamos Ministra nuestras vidas, Jesús Ministra nuestras vidas, Jesús Gracias por ver el video ¡Gracias!